ponme ahi que ahora esta hablando el héroe de toquillo enfoca ahi el héroe de toquillo bateando ahi ahora si ponte así como es quien esta bateando? vamos a huele el ponche vamos a huele el ponche ya se puso el acuerdo hola 3 y 2 oye que tu crees que va a ser poncheo poncheo le voy para la calle el héroe de toquillo lo va a sacar ahora vamos a ver que hace el héroe de toquillo un buen eco raipe va a ganar que le vamos a ganar bueno tiene dos strikes que tu crees ahora un numero impresionante del pines a temporada me voy para la calle otra vez mira familia Fidel me voy para la calle ahhh 22 23 por temporada de prime lo bueno que esta presentando en estos momentos él dijo que no tiene miedo, no se le da miedo alguno, está ahí, bajado por la casa de cubano, tratando de dominarlo. Ya lo conoce, él hizo muy bueno, ya lo hago. ¡Páganla! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Él era lo que era todo mío! ¡Ómelo! ¡Ómelo! ¡Ómelo, mío! 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 ¡Eh, león! ¿La segunda, se izquierda o arriba? ¡Va, la otra, para la otra! ¿No era que la segunda se fue? Entra! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Y por qué no le diría yo eso? ¿Ayer por qué empezaba aquel? ¿No era otro juego? ...a la calle. ¿Ayer? ¿Ayer? ¡Ayer. ¿Eso? ¿Eso? ¿No era el imperialismo? ¿De verdad? ¡Eso? ¿En serio? ¡Esso con lo que te dio la boca del imperialismo en la cabeza! pero ni cada vez para la calle ni que ese no es lince que una práctica si tiene que ver en directo donde doble a nicaragua tiene dos en el nombre un mensaje para roberto un saludo a la gente del foro ahi, amigos y foos incluidos ¡Línea! ¡Hita Center! ¡Hita Center! Yo estoy en el medio... Así que se mueve... ¿Había alguien más o no? ¡Había amigo! ¡Con cada vez! ¡Qué carajo! ¡Había con un nuevo carísimo! ¿Dos o no? ¿Dos o no? Porque el Rolling de Junior era el segundo alberino ¿Dos o no? Porque se había apuntado... Sí, de todas formas hubiera batido de paines pero era una carrera, no dos Exacto ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Viene ser pedido! ¡No, no! ¡Para irse a un fuego! ¡Oye! ¡Háblale al gallego ahi! ¿Tú sabes que te mando saludos para... ¿Qué hay ahí? ¡Sí! ¡No es rico! ¡Necesito! ¡Venga vinco! ¡Ey evo mi amigo que te le dijera! Tú sabes que te he terminado... ¡Nose como te he coi La Vapa! ¡Freeman! ¡La Vapa! ¿Cuál es Freeman? ¡Nose como te ha ido! ¡Nose como te ha ido! El marcado, míralo ahí... Tu sabes, me lo he visto... No, pues es el tipo que... ¡Miro! ¡Miro para allá! ¡Hablando! Porque el díceso, tú sabes, quería darte la gracia, y... ¡No, no huele tan curto! ¡No, no. ¡Que se ha ido, y maker! ¿Cuándo empieza el torneo? El viernes que viene Aquí es viernes que viene Como bacano tremendo Oye, ¿cómo es que República Dominicana Ahora después de haberte dado los saludos a la gente ¿Cómo es posible que República Dominicana no haya tenido fondos para ir a Puerto Rico que está al lado ahí Argentina que nunca ha jugado pelotas Sigo ahí Con 1500 que tiene firmado a todos los niveles de profesionalismo Cada cual podría dar 5 pesitos nada más Y ya se recaudaba el dinero para los dominicanos Al torneo ¿Pero qué cosa es eso? ¿Eso es comunismo? Como no, lo que sea Tienen 1500 firmados a todos los niveles Y 100 grandes ligas Millonarios Y 100 más multimillonarios Estirados ¿Por qué cada uno le dan 100 dólares 10 dólares más? Y ya tenemos 10 millones Para que después de ser campeones centroamericanos Yo no lo voy a ir ni mundial ni un centroamericano El año que viene Por dos motivos Primera Que no tiene billete Y segundo Parece que no les importa ¿Cómo que no les importa? Tuvieron que ir a Puerto Rico Tu sabes Para que cuando Cuba no estaba ahí Coger mango bajito Ganar Y hacerle un recibimiento de héroe en Santo Domingo Y entonces ahora Y como es el clásico Holanda Le metió dos papas Y como es el clásico Pa' ponchado Pa' ponchado Pa' poncho sin tirarle La moraleja es De que Por que Contuvo a la mano Una experiencia Así que llegó Fidel Y a los cubanos Se les olvidó de jugar pelotas Mira Goya Abreu Goya Abreu ¿Ves más Abreu ahí? La nueva bestia ¿Pues trae la bola en bola? ¿Pues trae la 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 bola? José Darío Abreu ¿No? El Pito Abreu El Pito Abreu Y entonces El Pito Abreu ¡Aaah! ¡Descolgado! ¡Descolgado! Eso lo aprendió de Lucio Aquí lo puedo decir En un momento ¡Ay! Muy bien Como dijo el tipo A que el nuevo al pago hay ahora A verla es que el mejor se le tira Y ese tipo está haciendo ahí La gente no le tiene 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 No soy yo Lo que dicen ellos Le voy para acá El Pito Abreu El Pito Abreu El Pito Abreu El Pito Abreu ¿Esto puedo hacer? La otra es el Impulsora El Pito Abreu El Pito Abreu El Pito Abreu El Pito Abreu ¿Tú lo hubiera tirado eso? Y le dije Oye Ese es Miguel Cabrera de Cuba El Pito Abreu 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 Esto es una práctica de bateo Que es una práctica de bateo con los grandes liga cubanos Y el All Stars El Todos Estrellas de la Liga Profesional de Nicaragua El Pito Abreu 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 Basado en lo que tu estas mirando Diviera Tu me dices Que es lo que va a pasar en el torneo No eso Cuando empieza el torneo Que va a hacer Nicaragua con Cuba A perder tres No, posiblemente lo que estabamos hablando aquí A lo mejor Nicaragua llega ahora al Torneo Y Nicaragua usaba la Tremendo Juego a todo el mundo de atrás Pues es posible Si o no No, y a Cuba también le puede dar porque le pagan la mierda a los pichos. El problema es que había mucha gente que decía que el torneo de Nicaragua era mejor que la Serie Nacional. Bueno, aquí tenemos una preselección nacional nuestra contra el All-Star de esa línea profesional. Y han cogido líneas de dos colores. Esa es la realidad. ¡Bola! ¡Déjame! ¡Salud! ¿Viste que los pajaritos cuando vienen a comerse la comida? ¡Presto de la boca! ¡Presto de la boca! ¡Es más del mundo de la República! ¡Presto de la compañía de México! ¡¿ Conferencia, va a haber conferencia, va a haber conferencia aquí también. Mira, sacó el tabaquito. Tú estás imitando a los Castro, bro. Esa barbita. ¡Qué comunismo! Es como decía aquello de San Pablo. Un pueblo enérgico y venir llora. La injusticia tiembla. Patrio, muerte, venceden. Y la A. Viene Borrotto con la fase izquierda. Viene Jorvi Borrotto con... Borrotto es el tener que... Tú decías que... Ah, no, se lo dejaron afuera. Al de la altura, ¿no? Sí, sí. El chamaco de Ciudadana. Tremendo juguado. Mira. Tremendo peinado. Ya, Juan Carlos está silenciado. Un mensajito aquí para nuestro amigo Will. Bueno, mis socios, aquí tenemos... Te debemos amorcito y el quesito. Aquí tenemos cerveza, presidente. Vamos al martes. ¿Quién es huella? 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 Ah, el socio. Para quitarse de arriba de la pelota. No, no, no. ¿Quién es huella? ¿Se fue de culpa? Bueno, vamos a ver por fin de salen de línea. Se viene a la segunda... Pero, coño, le metaste la madre a... Se vino solamente. Se vino huello, eso, de... ¿Se vino? ¿A que lo hice? ¿Lo hice? Yo no lo hice. No te lo hice. Es que se saquen puñones. Vino pa' acá. Vino pa' acá. Línea. Esto es práctica, bateo, ¿está que se viene? Vino, vino pa' acá. Oye, doblete. Uy, borroto. No podemos resolverlo, Moutonama. Está gente, el pergarismo que da 10.000 dólares. ¡Como! ¡Collo! Este está con el comercial de los Fundo de la Norte Aquí tienen un doble de Yopi Borroto Posiblemente El tercio del Cior de Cuba en este momento Le dejaron, mandaron a Herrero por su casa en Astuna Le hicieron a Borroto y Borroto lo está dando línea haciendo jugada aquí Porque es que la verdolaga se da, tú sabes, donde quiera ¡Mira! Ahí lo tienen corriendo la base, mira eso ¡Qué elegancia! Es una obra de arte que se aprenden las ides y las espas cubanas Eso no hace falta academia extranjera para enseñarnos a correr base y de eso En cada cuadro, los muchachos de quienes tienen 5 años jugando como un taco ¿Pertenecen al comité? No, no al comité Es que la verdolaga se da en béisbol en bolseo en pulgas 4 para 10 y en 4 y en 4 en 3 y en 8 de hasta 10 de hasta 10 4 para 10 sobra 4 para 9 y en 4 en 4 en 4 en 3 en 4 en 5 en 6 en 4 en 4 en 4 en 5 en 7 Está calentando el pitch. Voy a calentar yo también aquí. Déjame hacer el wind-up. Dime, habla. Dime, que te tienes callado hoy. Dime, que te tienes que ir a la botana. Dime, que te tienes que ir a la botana. Hoy, cuando... Ahora inaugure el estadio... Dale, que no tienes... Pedalismo metido en la bota. Pues el estadio está aquí, se critica. No, yo lo voy a decir a mi mujer. Dime que no vaya conmigo, le digo. Me deja ahí, y después viene un trance. ¿Dónde? Ahí, el estadio. Ah, tú sabes, cuando lo encontré aquí. Ya, está al 50%. Mándale un saludo a... ¡Ah! Bueno, ahora, tú sabes, quiero aprovechar esta oportunidad para mandarle un saludo a mi amigo el cubano. Mi amigo el cubano. Es un tipo místico, misterioso, tú sabes, pero es mi socio. Buena gente el chamaco, así que un saludo para él. Que es alérgico a los videos. Tú sabes, esperemos, tú sabes, que en su nueva... En su nueva profesión le vaya bien, le vaya perfecto. Que se desarrolle y que sobre todo, tú sabes, por encima de todas las cosas, ayuda a los peloteros cubanos. Y azúcar para los amargaos. ¿Sabes? Para la gente complejada. La gente lo llaman a la... Una de las mangas, una de las tres, una de las mangas. Bueno, chirrín, chirrán. Nada.